Por otro lado, el diputado del MAS, Edgar Romero, afirma que con los paros cívicos pierde la economía del país. Los cívicos están siguiendo las instructivas de Carlos Sánchez Berazain, que desde Estados Unidos ha mandado un libreto de desestabilizar el país. Yo quiero destacar que el gobierno ha fijado una línea. Este es un paro mezquino y político que quieren promover los comités cívicos del país, que son los que representan a la burguesía y a la élite. No representan al pueblo en su conjunto. ¿Podrían adelantar un paro cívico nacional que estaba previsto para el 21? ¿Qué opinión le merece? Yo creo que el pueblo ya se va a ver cansado por este tipo de paros. Porque ¿quién va a pagar a los bancos? ¿Quién va a pagar a las cooperativas? ¿Los comités cívicos? ¿Quién al transportista, al taxista que diario come y lleva a su casa? ¿Van a pagar los cívicos? Yo creo que no.